¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Visión 10K. Hoy estamos transmitiendo en 4K para que puedan disfrutar la máxima calidad en todos sus dispositivos. En este caso vamos a hacer un revisado de cómo siguen funcionando estos generadores después de 3 años de uso. Pero antes de continuar, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. En este video vamos a hacer una puesta en marcha, un arranque desde cero, vamos a hacer una medición de decibeles y el almacenamiento de ambos equipos. Estos generadores ya tienen revisado de ambos generadores o más bien que revisado el unboxing, pero luego de 3 años vamos a ver cómo siguen funcionando. Por un lado tenemos el generador de VTA de 1100W de potencia y por otro lado tenemos el generador de onda que en teoría también es 1000 pero da un poquito menos. Así que vamos a hacer este video, vamos a ver cómo es un funcionamiento y vamos a ver qué tal arranca. Generalmente los generadores hay que arrancarlo una vez cada mes, así que vamos a necesitar todo esto. Vamos a cargar combustible porque lo ideal es, si no lo vamos a usar constantemente, es no tener mucho combustible en los depósitos de los generadores. Porque el combustible se pudre, ensucia las piezas y los carburadores del generador y cuando lo queremos usar no funcionan. Así que vamos a cargarle combustible y vamos a hacer una puesta en marcha. Cabe destacar que en este caso se me pasó a mí el arranque del mes pasado, así que ya tiene dos meses que no arrancan y vamos a ver qué sucede y si arrancan bien o no. Así que primero vamos a ir con el generador onda, vamos a hacer el arranque. También durante este video vamos a al final mostrar cómo es el sistema de arranque de cada uno. Aquí intenta arrancar el generador onda que vemos que en el segundo intento ya arrancó. Y también vamos a mostrar en este video cómo es la posición del cebador de estos dos generadores porque es bastante particular y es a la inversa de los generadores normales o los generadores más grandes. También es importante que una vez que arranquemos los generadores hagamos mediciones de si están tirando un voltaje correcto. En este caso vamos a usar este tablero que tiene medidor de voltaje y amperaje. Tablero que también tienen un video en el canal de cómo se hace desde cero. Así que si no vieron ese video les recomiendo pasar y verlos porque es una herramienta muy útil y la pueden hacer ustedes mismos. Vemos el voltaje, controlamos que esté tirando un voltaje correcto. También yo les recomiendo que cada seis meses intenten hacer también un arranque y un testeo con carga. Quiere decir que pongan algún equipo que consuma para ver que el generador esté funcionando correctamente. Pero hacer estas mediciones ya nos dice más o menos cómo está funcionando. Así que lo dejo con esta imagen. Y también en el caso que no tengan un tablero como este lo pueden hacer con una pinza amperométrica o con un tester que tengan a mano. Que también lo vamos a hacer así ven más o menos cómo va midiendo. En este caso vamos a usar el HB600 que también tienen video de y el unboxing de este tester que es muy muy bueno. Y es bastante automático y nos permite ahorrar mucho tiempo. Pero lo vamos a colocar así le tomamos las mediciones correctamente al generador. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo con el generador VTA para que vean las diferencias y vean cómo arranca el VTA. También en este video les voy a mostrar qué hago yo a la hora de almacenar estos equipos, cómo los apago y cómo intento evitar que les quede menos combustible posible dentro del carburador y lo que es dentro del circuito del generador. De esta forma me ha ahorrado justamente los problemas de que se pudre el combustible y tenga que estar desarmándolos para que vuelvan a funcionar. Ahora vamos a pasar a hacer las mismas pruebas pero como les dije le vamos a agregar un poco de carga para ver que el generador no se apague por ejemplo cuando recibe o cuando le piden consumo. Y vamos a ver qué tal funciona. En este caso está consumiendo casi 3 amperes según los marca y vemos que la potencia de lo que es el voltaje baja cuando le ponemos carga. Que es algo muy particular del generador de onda que cuando arranca sin carga el voltaje es bastante alto. Incluso puede hacer picos de 250 volts aproximadamente. Pero una vez que recibe carga cae bastante. Eso también hay que regularlo dependiendo qué uso les demos. Así que ahora vamos a pasar con lo que es el VTA. Que ya les anticipo que el VTA lo que tiene de bueno es que mantiene un voltaje mucho más parejo que lo que es el generador onda. Por lo menos en el caso cuando no tiene carga que cuando tiene carga. Pero primero lo vamos a arrancar. Vamos a ver qué tal arranca luego de dos meses y vamos nomás. Vamos a intentar arrancarlo. Al VTA le cuesta un poco más que al onda pero eso siempre fue así. Como se dice que tienen un video hace 3 años atrás aproximadamente cuando compré estos 2 generadores. Ahí pueden ver cómo arrancaban ambos cuando estaban nuevos nuevos nuevos. Ahí arrancó lo que es el generador VTA. Y por lo que verán ambos generadores arrancan bastante bien. Como les dije el VTA parece que le costará un poco más. Pero siempre ha arrancado no ha tenido ningún inconveniente con este generador en particular. Es más como les dije el voltaje de este generador es bastante bastante parejo. Cuando el generador está funcionando desde que arranca hasta que empieza a regular. También cabe destacar que ambos generadores antes de usarlo o cualquier generador. Una vez que lo arrancamos tenemos que esperar que los motores se calienten un poco antes de ponerle carga. El VTA para los que no vieron los videos anteriores lleva una ficha especial. Que es una ficha que es con una especie de traba para que no se salga. Que tenemos que tener a la hora de transportar el equipo ya que no tiene una entrada estándar de 220 como lo tiene el Honda. Así que vamos a poner este enchufe del VTA. Esta ficha para poder hacer las mismas pruebas que hicimos con el Honda. Así que vamos a apagar el generador. Así podemos hacer la conexión de la ficha correspondiente. Yo les recomiendo que toda conexión que hagan al generador lo hagan justamente con el equipo apagado. Así evitan cualquier daño al generador o recibir algún tipo de descarga. Ya que este generador o ambos no trae lo que es una tecla para cortar la salida de voltaje que está generando. Así que lo más recomendable es apagarlo, hacer todas las conexiones y volver a arrancar el generador. En este caso vemos que el generador arrancó perfectamente. Una vez que el motor está caliente arranca muy muy bien. La verdad que el generador VTA ha sido muy buen generador. Vamos a hacer las mismas pruebas que hicimos con el Honda. También cabe destacar algo muy importante y es a título de usuario. Es que ninguno de los dos generadores han en estos tres años mostrado alguna pérdida de líquido, ni aceite, ni de combustible, ni de nada. En realidad con el que más tuve problema al principio fue con el generador Honda. Que lo tuve que llevar dos veces al service porque perdía por los o-ring de lo que era la parte trasera del generador y la parte baja. Por algún motivo perdía. Incluso me cambiaron el generador porque el primero perdía. Me lo cambiaron ahí nomás. Y el segundo al tiempo también empezó a perder un poco de combustible. A lo que el service le cambió todos los rines y de ahí no tuve ningún tipo de inconveniente con el generador. Pero fue algo particular o peculiar que me pasó a mí justo con el generador Honda. Y vale la pena que se los diga en este video. Así que vamos a continuar. Vamos a ver la generación de corriente de este generador. Por lo que ven el pico de voltaje o el voltaje que mantiene es bastante estable desde que arranca el VTA. Así que lo vamos a medir con el multímetro. Así lo pueden ver un poco más claro. Y ven que a diferencia de Honda no hace esos picos tan altos. Cosa que es muy bueno para lo que son todo lo que es electrónica. Es muy útil que no haga esos picos. Pero ambos generadores la verdad que han funcionado muy muy bien. En mi caso lo uso antes con una UPS. Así que de esa forma me evito problemas con estos picos de corriente. Así que vamos a hacer las mismas pruebas que hicimos con lo que es el generador Honda. Vemos que el VTA al aplicarle carga el voltaje se mantiene bastante estable. Algo que es muy muy positivo en este equipo. Y vemos que funciona perfectamente. Todas estas pruebas yo se recomiendo hacerlas cada 6 meses. Así sabemos que el equipo está funcionando bien. No nos lleva tanto tiempo hacer estas pruebas. Y no podemos ahorrar varios dolores de cabeza a la hora de usar el equipo. Justamente cuando se corta la luz. Y necesitamos justamente usarlos. Y más si estamos haciendo teletrabajo por ejemplo. Y necesitamos salir de un apuro. Aquí les muestro el arranque desde cero de este equipo. Porque para el que nunca tuvo este equipo tiene algo muy particular. Lo que es el cebador se pone en la posición al revés de lo que son los generadores más grandes. Generalmente lo que es el cebador no va hacia en este caso hacia adentro sino hacia afuera. Una vez que el generador arranca la posición es hacia atrás. Y en los generadores estándar generalmente suele ser al revés. O el que ha tenido un generador entenderá lo que le estoy diciendo cuando le digo que el cebador están en posiciones invertidas a la hora de arrancarlo. Ambos son exactamente iguales. Pero se los muestro porque si alguien decide comprar uno de estos generadores sepa como es el arranque. Ahora vamos a hacer un segundo arranque ya con los generadores que se han enfriado un poco. Y vamos a ver como arrancan ahora. En el caso del Honda una vez que arrancó funciona espectacular. Arranca de una sola vez. La vibración del Honda es algo que se puede destacar porque es mínima. El generador casi no vibra. El motor parece estar muy bien balanceado. Y se nota la calidad justamente de Honda en lo que es el motor. Y vamos a medir el tiempo en que vamos a mantener estos generadores encendidos. Yo les recomiendo generalmente que sean unos 15 minutos aproximadamente cada vez que lo arranquen. Y se lo repito generalmente hay que hacerlo una vez al mes para no tener ningún inconveniente con el generador. Y de paso vamos a medir los decibeles que genera cada uno. En este caso el Honda vamos a ver que es el que menos decibeles genera. Está más o menos cerca pero cuando uno los tiene a los dos o los puede comparar. Vemos que el Honda es mucho mucho más silencioso. Y si lo tenemos cerca o estamos trabajando cerca de él. Vamos a notar justamente que el sonido que genera es bastante bajo. No es casi molesto para la actividad que estemos haciendo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que es el VTA. Que si genera un poco más de vibraciones. Probablemente en el video lo puedan ver más claro. Incluso en el video se ve un poco exagerado las vibraciones del generador. Yo a la hora de editar este video estaba viendo que parecía como que los plásticos se movían bastante. Pero no está así. Es la cámara que toma como la vibración exagerada. Pero en la realidad no vibra tanto. Vibra pero no tanto como se ve en el video. Vamos a hacer exactamente la misma prueba. Vamos a dejar encendido unos 15 minutos al generador VTA. Y vamos a hacer también la prueba de decibeles. Para que vean que este generador genera un poco más de sonido. Y si lo tenemos cerca vamos a notar que el sonido es bastante alto. En realidad el sonido estándar de cualquier generador. Casi todas las marcas generan este tipo de decibeles. Excepción por lo menos lo que me ha tocado a mi usarlo. Los generadores VTA o lo que son generadores inverter. Que generan mucho menos ruido. Pero el VTA está dentro del rango de sonido de casi la gran mayoría de los generadores. Vimos que el generador VTA nos da unos 81 decibeles. Que es un poco más alto que lo que nos da el generador Honda. Seguramente les voy a estar poniendo una imagen de una comparación de los resultados de ambos generadores. Otra cosa que vamos a hacer es el proceso de apagado de estos equipos. Que no lo vamos a hacer desde el botón de apagado que está en la parte frontal de cada uno de los equipos. Sino que vamos a girar esta mariposa que nos da el paso del combustible a la posición de cerrada. Y vamos a esperar que el mismo generador consuma el combustible que en este caso está yendo al depósito del combustible. A lo que es el carburador. Tiene un pequeño depósito y está llenándose en este caso. Una vez que lo cerramos este depósito se va a empezar a vaciar. Y también vamos a ir consumiendo el combustible que esté en el circuito. Pero esto no nos va a alcanzar para que el generador no se ensucie. Y ya les voy a mostrar un poquito más adelante una vez que el generador se apague. Porque les voy a mostrar en este video cuánto tarda en apagarse cada uno de los generadores. Y esto me hace recordar que hay un dato que me han pedido algunos suscriptores. Que es cuál es el consumo de cada uno de estos generadores. Que todavía no lo he podido encontrar. Incluso en los manuales están todos los datos. Pero no he podido ver en dónde dice exactamente cuánto consume cada uno de los generadores. Así que voy a seguir investigando ese dato que algún suscriptor me pidió. Y seguramente lo estaré subiendo en un short, en un video corto. Para que tengan ese dato de estos generadores. Cuánto consume el Honda. Cuánto consume el VTA. Y alguna comparación de consumo de ambos equipos. Así que, como les dije, este pedacito se los voy a dejar completo. Hasta que el generador se apague. Para que vean cuál es la forma que yo utilizo para apagar estos equipos antes de almacenarlos. Porque a veces suele suceder que tanto el Honda como el VTA pasan dos meses que no los puedo arrancar. Y lo mejor que he encontrado, la mejor forma que he encontrado para que este equipo siga funcionando bien. Es justamente hacer este proceso. Así que vamos a esperar un poco más. Vamos a esperar que este equipo se apague. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que es el generador VTA. Para que vean también y comparen cuánto tarda cada uno. Una vez que se detenga el generador, vamos a pasar a vaciar lo que es el depósito de lo que es el carburador de este generador. Que esto es algo muy importante. Generalmente, la gran mayoría de las personas se olvida o por lo menos nadie le informa que hay que vaciar este depósito. Y ahí es donde el combustible se suele pudrir y empieza a tapar lo que es el resto del carburador. Y ya el generador no va a arrancar hasta que desarmemos el carburador y lo limpiemos. Así que este paso también se los voy a mostrar en este video porque me parece sumamente importante. No tan solo para estos dos generadores, sino para cualquier generador que tengan. Ya sea más pequeños que este o incluso los más grandes. Aquí esperamos los 15 minutos que habíamos programado para cada generador. Yo siempre uso una alarma, así no se me olvida ni apagar el generador ni tampoco tenerlo de menos. Generalmente yo siempre he tenido 15 minutos a los generadores encendidos cada mes. Y por lo que verán, luego de 3 años no he tenido inconveniente con el arranque de ninguno de los dos. Así que vamos a pasar a hacer el vaciado de este depósito y les voy a mostrar dónde está en el caso del Honda y dónde está en el caso del BTA. En el caso del Honda es un poco más complejo encontrarlo, ya que es un pequeño tornillo que está bastante adentro. Y lo vamos a tener que encontrar y girarlo hasta que el combustible empiece a salir. Pero no saquen este tornillo del todo, es tan solo darle un par de vueltas hasta que vemos que empieza a drenar el combustible. Vamos a esperar. Yo generalmente pongo algo para que el combustible no se derrame sobre el piso. Pero a fines de que este video no se prolongue, lo hacemos de esta forma. Además yo les recomiendo que pongan algo abajo porque si no lo están haciendo en un lugar de tierra, van a estar manchando el piso y a la larga eso va a ser más difícil de sacar. A lo que es el generador BTA vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer que se detenga cerrando la mariposa de combustible. Y una vez que se detenga este generador vamos a hacer exactamente lo mismo. Y también se los quería dejar para que vean exactamente cuál es la posición en la que está este tornillo para vaciar este depósito. El BTA generalmente se suele detener un poco más rápido que el generador Honda. Me imagino que el BTA consume un poco más y por eso se detiene más rápido. Pero no hay mucha diferencia. Solo el BTA en mi percepción se ha detenido siempre antes que el generador Honda. Así que vamos a esperar que este generador se detenga y vamos a hacer exactamente lo mismo para que lo apliquen justamente a este generador o a cualquiera que tenga. También les dejo en lo que es la caja de comentarios algunas descripciones de estos generadores. Y si quieren hacer algunas consultas estaré más que dispuesto a contestar cualquier duda que tengan de cualquiera de estos generadores si están pensando en adquirir uno de ellos. Así que vamos a esperar un poco más. Ya el generador no va a tardar mucho en detenerse. Yo creo que este video abarca casi todas las dudas que pueden llegar a tener sobre estos dos equipos. Incluso todo lo que es el mantenimiento y cómo es su funcionamiento. Este video lo quise hacer justamente un poco más largo. Generalmente los videos del canal son más cortos. Pero me pareció que en este video tienen todo un pantallazo. Desde el arranque del generador hasta lo que es la forma de apagarlo correctamente para lo que es ponerlo o depositarlo o guardarlo al equipo. Me parece que abarca absolutamente todo. También les recomiendo que una vez que el generador se apague vuelvan las teclas a la posición de apagado. A pesar que no lo hemos apagado de esa forma. Pero para que los generadores queden en la posición correcta de lo que es el apagado. En el caso del VTA el acceso es un poco más sencillo ya que tiene mucho más espacio y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a volcar el combustible que quedó en este pequeño depósito. Así ya está listo para el almacenamiento. Una vez que vemos que dejó de tirar el combustible volvemos a cerrarlo. Es importante que no se olviden esto porque la próxima vez que arranquen el generador puede ser que quedó abierto y gote y no nos demos cuenta justamente que ha quedado abierto. Así que ahí ya están los generadores ya listos para estar guardados y listos para cualquier emergencia eléctrica que tenga. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó el video recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y espero sus comentarios de que les pareció el video. Así que chau chau y nos vemos en el siguiente video.